Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Y otra cosa. les digo la otra porque todo el mundo tiene mi cara dura. pero si algo funciona yo siempre que siempre digo que es gracias a ella. Gracias. 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 que podamos compartir este espacio, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos allá. El VIH, la perspectiva de género, las migraciones y migraciones racializadas. O sea, cuando antes he hecho la presentación institucional, un poco institucional, ya lo habéis visto, la reflexión, ¿no? Sobre hace mucho tiempo que estamos hablando de estas cuestiones. Sí que es cierto que cada vez estamos perfilando más de lo que estamos hablando. Y estamos poniendo como más valor político algunas de las cosas, ¿no? Pero hay cosas que no cambian. Desgraciadamente el VIH sigue siendo, sigue teniendo una perspectiva biomédica, restrictiva, y eso contamina, contamina y contamina nuestras vidas y contamina realmente las políticas que se están realizando. Esa perspectiva epidemiológica, esa perspectiva biomédica que sigue poniendo el foco en unas conductas entendidas como esencialistas, ¿no? Como unas vulnerabilidades que nos aplastan y que es como lo mismo de la violencia, ¿no? Es como algo que viene de lejos, algo que viene de fuera y que está aquí, ¿no? Como por arte de magia, ¿no? Por ahí, ¿no? También esa idea de soluciones mágicas, ¿no? Si viene por arte de magia la violencia, las violencias, no estoy hablando solamente de las machistas, sino de todas las que estamos sufriendo, pues también habrán soluciones mágicas, ¿no? Que son lo que mayoritariamente hablamos cuando hablamos de políticas, ¿no? Porque hay una perspectiva de como que es magia, ¿no? Digo eso porque está muy vinculado, es como esas políticas que no llevan un presupuesto detrás o que no llevan realmente unos indicadores y una evaluación detrás, ¿no? Por lo tanto, soluciones mágicas. Y como no, ¿no? Pues como las compañeras afroféminas que nos están como golpeando todo el rato a nuestras conciencias, pues esos estereotipos, esos prejuicios, esas discriminaciones que siguen estando presentes y es un poco también de lo que voy a hablar, ¿no? De esos tres pibones, pivotes que realmente están sosteniendo ese aterrizaje, ¿no? Porque ese aterrizaje, efectivamente, es un aterrizaje basado en estereotipos, basado en prejuicios, basado en situaciones de discriminación, ¿no? En números, que ya vamos a ver que no son números, ¿sí? En racismo, en más racismo institucional. También nos es decir que este nos resulta más fácil, ¿eh? Pero aquí en Cataluña, en el Estado español, el racismo no solamente tiene cara de Vox, de Ciudadanos o de PP. Tiene cara de PSOE, porque no ha acabado con las leyes injustas, no ha acabado con la ley. Tiene cara de Esquerra Republicana y PDCAT, o de Junts para Cataluña, o Junts para sí, o Junts para algo. Tiene cara también de Comuns, tiene cara de toda la gente que realmente tiene responsabilidades públicas en las instituciones. La ley. No lo parece, pero está en mayúscula. Y también, ¿no? De esa idea, ¿no? De... ¿Os acordáis, no? Del Prestige? Pues esto. De cómo las compañeras de la PASUCAT seguimos aquí en Cataluña y las compañeras en el resto del Estado, ¿no? Seguimos denunciando, ¿no? La exclusión sanitaria que sigue existiendo en nuestro bonito país, sea el país que sea, ¿eh? Porque en todos los países de este bonito Estado pasa exactamente lo mismo, con algunas apreciaciones o con algunos talentos políticos y democráticos diferentes. Pero realmente hay algo que tiene que ver con esa situación, ¿no? Sí, es cierto, no es generalizado. Sí, es cierto, las apreciaciones tampoco son generalizadas. Y volverán los derechos. Por un caso, ya es una violación de los derechos, con lo cual es como, ¿cuántos casos necesitamos? ¿Cuántas facturas del CatSalud necesitamos, del ICCS necesitamos? ¿No? Pues eso. Y una cosa que para mí era importante, ¿vale? Faltan muchísimas fotos, faltan muchísimas manos, ¿no? Pero falta muchísima genealogía también de muchísimas mujeres históricas, ¿vale? Lo digo porque no es un movimiento actual. A veces tenemos la sensación de que han aparecido, ¿no? A lo mejor hemos apartado un poco para que estuvieran más presentes. Pero hay mujeres que han estado presentes en Cataluña, que yo admiro, que he trabajado con ellas hace muchísimos años y que realmente creo que es importante que las visibilicemos, ¿no? No las visibilicemos como, ah, vamos a dar visibilidad, sino que reconozcamos que realmente hay muchas mujeres que han estado trabajando durante muchos años en Cataluña, estas son compañeras nuestras, que han estado dando la cara por todas nosotras, ¿no? Y lo digo porque a veces cuando estamos hablando, ¿no?, del feminismo descolonial, ¿no? Estamos hablando del movimiento actual, ¿no? Creo que a veces es importante no olvidar que ya han habido otras mujeres. Igual que tenemos que reconocer que ha habido una invisibilización política del feminismo blanco de la lucha de las mujeres. Yo estoy orgullosa de haber colaborado con algunas de ellas. Me faltan muchos nombres, el directo tiene que no conseguir encontrar fotos, que eso también es muy significativo. Os he puesto, la presentación es larga, pero la vais a tener también accesible, ¿vale? No la busquéis en la carpeta, que no la tenéis tampoco. Esto es un clásico de mío. Pero bueno, yo creo que el comunicado del 8 de marzo de las mujeres migradas creo que nos está poniendo el punto importante. Creo que nos están recordando de que hay una sobre representación y nos están explicando que esa sobre representación tiene que ver con el sistema. Lo digo porque también voy a hablar de esa sobre representación, ¿no? Y sobre todo de cómo esa vulnerabilidad generada por el sistema, la respuesta es etiquetar esa vulnerabilidad, ¿no? Etiquetar con programas, etiquetar con respuestas. Y creo que realmente es un buen momento, 2019, puede haber sido antes, también lo digo, pero que en el 2019 podemos empezar a dar unos cuantos pasos más para poder realmente, no solamente aterrizar, sino hacer volver a crecer algunas de las estrategias que son necesarias para realmente estar trabajando en los hechos que están condicionando la vida de tantísimas mujeres, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Pero ¿qué nos dicen los datos epidemiológicos? Tú me has visto muchas veces, además has estado presente yo creo que en la mayoría de nuestras jornadas y es raro que yo hable de datos. Es muy raro que yo hable de datos. Pero creo que los datos que os voy a poner nos explican muchas cosas, sobre todo los datos y cómo están explicados. Lo que ha cambiado en 25 años, entre otras cosas, mis canas no mucho, pero es esto, es heavy, ¿eh? Me alejo un poco. En el informe del diciembre del 2018, que resulta que han hecho sobre mujeres, y ahora ahora, por cierto, sobre VIH, infecciones de transmisión sexual en mujeres, ¿vale?, del Gobierno de España, nos ha brindado una bonita visión epidemiológica, ¿no?, de ese 20% que siempre ha estado invisibilizado, ¿no? Claro, yo que llevo, pues eso, 25 y unos cuantos años más, ¿no?, viviendo en esta perspectiva política, ¿no? Claro, yo pienso, realmente estoy muy cansada de decir muchas veces lo mismo, o sea, algunas que me habéis visto muchas veces, es como, menos mal que empezó a hablar de violencia sexual, porque hablando de mujeres de VIH y de género, nos habías cansado, ¿vale? Pues sí, pero es que en este cansamiento también vivimos, ¿no? Os leo el resumen, ¿vale? Esto no es un fake, ¿eh? Lo digo para, dice, en España, como otros países europeos, menos mal, el porcentaje de mujeres con infección por VIH ha sido siempre inferior a la de los hombres, situándose en la actualidad en el entorno de un 15%, ¿vale? Las mujeres se diagnostican cada vez en una edad mayor y en una situación inmunológica peor que los hombres. Esto es importante, ¿eh? Ya lo veremos. Entre los nuevos diagnósticos del VIH en las mujeres, más de la mitad son mujeres inmigrantes. ¿Sí? La incidencia de casos de sida y mortalidad continúa con la tendencia descendente que comenzó en la mitad de los años 90. Eso tiene que ver, como sabéis, con el tema de los tratamientos, ¿no? Porque, bueno, debo. La incidencia de otras ITS es menor en las mujeres que los hombres, excepto la infección de la… ¿cómo se pronuncia? Clamidias, ¿sí? Vale. La edad de las mujeres es mayor que la de los hombres en todas las ITS, excepto la infección de las clamidias, ¿vale? La incidencia de los nuevos casos, ¿vale? Bla, 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 bueno. Dice, el 36% de los nuevos diagnósticos del VIH se producen en personas de países de origen distintos de España. Sin embargo, este porcentaje se eleva al 59,2% en las mujeres, ¿no? Bueno, es importante este dato porque son los nuevos diagnósticos, ¿vale? Dice, los nuevos diagnósticos del VIH según la región, ¿no? Al comparar las distintas regiones de origen, se observa que los nuevos diagnósticos en mujeres, cuyo modo de transmisión fue el sexual, representan menos del 10% de los casos diagnosticados del 36 en españoles y europeos. Sin embargo, entre los nuevos casos procedentes de África subsahariana, las mujeres suponen el 50% total. ¿Sí? Nos está explicando esa perspectiva nueva, ¿no? De las nuevas infecciones. Disculpa porque te he dicho que no iba a hablar rápido. Ya me conoce también. ¿Cómo es ya me conoces? Sí, me conoce mucho, ¿eh? Respecto al recuento de los CD4s, esto tiene que ver con el tema del tardío, ¿vale? El 31% de las mujeres tenían menos de 200 CD4s, ¿no? Y el 19,6 entre 200, ¿sí? Esto es un poco para hablar de tardío, ¿eh? Es muy importante porque cuando estamos hablando en general de la potenciación o de la promoción de la prueba, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? De la promoción desde una lógica, no de tardío, sino de precoz. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Sí? Porque la política está en el precoz, no en el tardío. No hace falta que le haga... ¿No? Personas que vienen con VIH, ¿vale? O sea, hemos hablado de nuevos diagnósticos, ahora estamos hablando de general de las personas que vienen con VIH, ¿no? Bueno, esto es un estudio con el tema de los porcentajes, ¿no? La razón de hombre y mujer a lo largo de los 15 años de estudio ha oscilado entre el 2,3 y 3,1, ¿no? Uno de los datos que sí que os quiero señalar es que a diferencia de los... Sabéis que la infección del VIH, ¿no? Pues acaba, o puede acabar, ¿no? En una trayectoria clínica en lo que se llama caso SIDA, ¿no? O sea, SIDA son una serie como de enfermedades, ¿no? Que, bueno, entiendo que algo os suena, ¿no? Pero en esa... Para mí es importante y significativo que en mujeres la enfermedad más frecuente es la tuberculosis. O sea, perdón, la tuberculosis es más frecuente en mujeres, mientras que la candidiasis esofágica es ese nombre. Esto es un corta... Cuando tengáis el PowerPoint lo tendréis bien hecho, ¿eh? Aterriza, como ya he dicho, cinturón. Conclusiones. Las mujeres representan cuantitativamente un pequeño grupo dentro de la epidemia del VIH, con características y necesidades diferentes. Vale. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en mujeres son inmigrantes. Las mujeres se diagnostican cada vez más mayores, tanto las españolas como las que proceden en países. El retraso diagnóstico de las mujeres sigue siendo elevado, sin cambios en los últimos años. Claro, la pregunta es qué habéis hecho para que... Gracias. Que la pregunta sería es qué habéis hecho para que eso no se cambie. Quiero decir, cuando hacemos como una disertación de... Las mujeres, ¿no?, siguen teniendo ese retardo. Es como, ¿qué hemos hecho para que eso no siga siendo así? Ya os lo digo, poco, por no decir nada. La edad de afectación de las mujeres, ¿no?, varía según las infecciones. Vale. Recomendaciones. Promover la realización de la prueba del VIH y el despistaje de otras ITS entre las mujeres, valorando sus prácticas de riesgo, aunque tengan escasa percepción del mismo. Llevo 25 años escuchando lo mismo. Y si, de hecho, me buscáis en Google... No lo hagáis. Veréis, ¿no?, que yo y muchísimas otras compañeras estábamos diciendo exactamente eso, ¿no? Es como, ¿sí? Bueno, claro, que tengan percepción, ¿no? Claro, ¿qué es percepción? Estar en riesgo en qué? En una conducta sexual, que piensas que... Sí, todo ese discurso que hemos estado como poniendo en evidencia la perspectiva de género, ¿no? Es como, ¿qué es lo que yo percibo? Si con quien estoy teniendo relaciones sexuales, es con mi pareja, ¿no? Bueno. Incidir en la necesidad, ¿no?, promocionar la información y consejos sobre la infección del VIH, de otras ITS en distintos hábitos sanitarios y comunitarios para llegar al mayor número posible de mujeres. Incidir en la necesidad de recoger información sobre conductas sexuales y salud sexual como parte de la atención médica para una mejor valoración individual del riesgo. Las sanitarias, que estáis aquí, porque os conozco, cuando exploráis las conductas sexuales y la salud sexual de las mujeres, luego, ¿qué hacemos con esa información? Es decir, ofrecemos, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas hemos aprendido, no? Yo me acuerdo que en el 97, lo he dicho bien, en el 97, el departamento, ¿te acuerdas de los Infosidas? Hicimos uno sobre la entrevista, que participé, sobre la entrevista de las… de cómo preguntar, ¿no?, sobre la salud sexual, 97. Cuánto, cómo de entrenamiento tenemos también las profesionales sanitarias para poder preguntar, ¿no?, sin juzgar, sin que luego ese tema de preguntar, porque preguntar está muy bien, pero es como… y luego cómo acompañas para saber qué pasa con esa situación, ¿no?, o cómo exploras, porque, claro, cuando hablamos con el tema de violencia, que es donde vamos a ir acabando, o sea, donde vamos a ir aterrizando más, veremos que, claro, que cómo naturalizamos, ¿no?, la violencia, porque es como, bueno, ahora lo veréis, cómo expresa, cómo expresamos cuando estamos hablando de violencia, ¿no?, que es como… bueno, esto es lo que pasa, ¿no?, las mujeres tienen relaciones de violencia, ¿no?, es como, pues, esa magia, ¿no?, entonces, bueno, que es cómo las profesionales, en los diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito sanitario, hemos aprendido también qué hacer con esa información, o cómo darle la vuelta sin que eso sea juicioso, ¿no?, y sin que eso sea realmente un elemento que no sea transformador, ¿no? Las características diferenciales de las mujeres, no me preguntéis qué son las características diferenciales de las mujeres, pero lo dicen las recomendaciones, hacen necesario el diseño de estrategias de prevención específicas adaptadas, parece una broma, ya lo sé, pero la broma es que en el Plan Estratégico de Prevención y Control de Infección del VIH, ¿vale?, que es como el copia y paste, porque es como, bueno, como también ha pasado en Cataluña Triunfán, pone prórroga, ¿eh?, o sea, siempre estamos en la prórroga, y llegamos a los penaltis y siempre perdemos, ¿vale?, siempre perdemos, siempre perdemos, y las mujeres migrantes en este tipo de estrategias siempre pierden, porque es como lo minoritario, ya hemos visto que ya no es lo minoritario, pero, claro, mujeres, ¿no?, esto es lo que dice el Plan, ¿no?, mujeres, aunque en nuestro país las mujeres solo representan, lo del solo me fascina, solo representan el 15%, es como cuántas mujeres tenemos que ser para que no sea solo, ¿vale?, esto es demagogia, ya lo sé, claro, su mayor vulnerabilidad, como si fuera una cuestión esencialismo, ¿no?, es como, vale, algunos comportamientos de riesgo, como la aceptación de relaciones sexuales no protegidas, aceptación de relaciones sexuales no protegidas, ¿vale?, Virgen María, quiero decir, ¿no?, claro, estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de situaciones de violencia, ¿no?, es como cómo estamos describiendo esa situación de vulnerabilidad, eso es una situación política, y la respuesta política que estamos dando a eso es una falta de recursos, una falta de política activa, una falta de coherencia sobre las estrategias, ¿no?, porque, claro, la cuestión es, las que hablan de violencia, las que hablan de VIH, las que hablan de migración, las que hablan de salud sexual, y las que hablan y no hacen nada, ¿no?, especialmente dentro de algunos grupos más desfavorecidos por motivos socioeconómicos y culturales, o la que tal, ¿quiénes son?, ¿podéis decirlo?, ¿quiénes son?, las migrantes, ¿no?, es el 50 y 7%, pues nada, sigue el plan, dice, hay que tener en cuenta además que entre las mujeres son más frecuentes las situaciones de violencia de género, incluyendo las agresiones sexuales, no voy a decir nada sobre eso, en las mujeres el diagnóstico y el abordaje de las ITS suele ser más tardío, porque con frecuencia estas infecciones son asintomáticas, ¿no?, con el consiguiente riesgo de transmisión, mi pregunta es, o os imagináis un plan diciendo, las mujeres el diagnóstico y el abordaje de las ITS suele ser más tardío, ¿por qué no somos capaces de ofrecer medidas reales para que las mujeres puedan ser diagnosticadas?, ¿a que no?, pues no, no, porque de eso se trata, es como con el tema de, yo me acuerdo, te acuerdas, ¿verdad?, con el tema de las mujeres y el embarazo, ¿no?, era como vamos a hacer generar políticas con el tema de la transmisión vertical, sí, sí, claro, ¿cuál era el mensaje?, que las mujeres, ¿no?, nos quedábamos, bla, 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 ¿vale?, claro, ¿cuál ha sido la práctica que transformó realmente que las mujeres estuviéramos en una situación de vulnerabilidad y que eso tuviera vinculación directa con la transmisión vertical?, el acceso a medidas clínicas que redujeran eso, con lo cual, todo el tema de no utilización de forceps, de no ruptura de la bolsa antes, ¿no?, todo el tema necesaria, todo el tema de los tratamientos, ¿eso qué tiene que ver con las mujeres?, tiene que ver con el sistema, no solamente aquí en Cataluña o en el Estado español, sino a nivel internacional, ¿no?, el cómo estamos abordando esas situaciones, ¿no?, de ahí, para conseguir que las medidas preventivas sean eficaces, deba realizarse un abordaje de género que refuerce la autonomía de las mujeres y contribuya a cambiar los comportamientos de los dos sexos. No por el cómo, ¿sí?, claro, podríamos decir, vale, pues, ¿cómo?, a través de las políticas, de igualdad, ¿no?, la ley de igualdad española, la ley de igualdad catalana, para evitar la transmisión vertical del VIH, ¿no?, lo que decía, ¿no?, tal, 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 que las mujeres se hagan la prueba del VIH, yes, ¿va?, en esa historia de ofrecer, ¿no?, nosotras, creación positiva, en el 2009 denunciamos al Estado español porque, 2009, denunciamos al Estado español en Naciones Unidas, con un instrumento que se le ocurre, explicando que esas recomendaciones se convencían en obligación y alguna me preguntaréis, pero no estáis de acuerdo que, no, no, no estoy hablando de eso, sino es con el tema de la obligatoriedad, es plantear, o sea, plantear la obligatoriedad, ¿vale?, como contraste de la moderación de los derechos a tomar la decisión sobre tu salud, si te quieres hacer la prueba o no, ¿quién no se quiere hacer la prueba?, que no puede hacerse la prueba, es obvio, porque hay alguna situación que te permite o te impide hacerte la prueba, ¿vale?, ¿qué pasa con los señores inseminadores?, ¿no?, ¿les ofrecemos hacerse la prueba durante esos meses?, sí, ahora ya sí, ¿eh?, ¿qué pasa, no?, con el trabajo que se realiza en esos momentos, ¿no?, hay que considerar que alguna, espera, inmigrantes, esto me parece fascinante, inmigrantes, el 35 de los nuevos diagnósticos de VIH en el 2012 se realizó en personas nacidas fuera de España, ¿vale?, ¿sí?, claro, es la prórroga 2017-2020, claro, ¿qué pasa?, que como estamos prorrogando, claro, los datos son del 2012, hola, ¿qué tal?, dice, hay que considerar que algún, dice, lo que indica que las personas inmigrantes son una parte importante de los nuevos diagnósticos, sigue, igual, porque como seguimos prorrogando, hay que considerar que algunos de ellos pueden ser especialmente vulnerables en la infección por el VIH. Con todo lo anterior, aunque las medidas preventivas del VIH y otras ITS en la población inmigrante no tienen por qué ser diferentes a las aplicadas en la población autóctona, hola, ¿qué tal?, se hace necesario desarrollar acciones específicas de prevención teniendo en cuenta su diversidad sociocultural. Me encanta lo de diversidad sociocultural, no sé a vosotras, pero a mí me encanta, potenciando el uso de apoyo lingüístico y la inclusión de otros programas de salud más amplios, contando siempre con la participación de los propios afectados y de los mediadores socioculturales. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la única campaña genérica dirigida a la población migrante teniendo en cuenta esta realidad? Pues del 2010, esta es la del ministerio, ¿vale? Dice, hablamos, infórmate sobre, ¿sí? es el super megacómic. Yo sé que os impactó la vida, sobre todo a las mujeres migrantes, o sea, lo leéis todavía en el lavabo. Ella es Sandra. Hola. ¿Lo veis? No, no lo veis, ¿no? Son mujeres, claro, son las mujeres migrantes que están limpiando. ¿Sí? Sí, sí, son mujeres que están limpiando. Claro, porque las mujeres limpian, ¿no? ¿Qué decir? ¿Sí? Claro, es como, bueno, vamos a hacer accesible la información en la campaña, ¿no? Mujeres limpiando. O sea, y aquí, ¿vale? Todas las mujeres mirando al pibón, ¿no? Pibón inmigrante, eso sí, ¿sí? Que dice, ¿qué habéis aprendido hoy? Porque han hecho una clase, ¿eh? De inserción, de estas cosas que hacemos súper guays, las ONGs y los gobiernos, ¿no? Y entonces les sueltan el rollo. Aquí hay un montón de páginas, ¿eh? Que no dicen nada, ¿eh? O sea, que sí, que pongáis el preservativo, chicas. Lo sabéis, ¿eh? Bueno, pues esto, las mujeres estas, ¿no? Que están mirando al pibón, dice, ¿qué aprendiste hoy? Dice, que siempre hay que usar el preservativo. ¿Vale? Carmen y Daniela nos han enseñado nuevas palabras y cosas muy interesantes sobre el VIH. No sabíamos nada sobre el VIH cuando vinimos a España. No lo dice, pero lo digo yo, ¿eh? Dice, yo nunca salgo sin él, ¿no? Y dice ella, y yo sin mi femenino, ¿no? Campaña del 2010. Reuniones específicas que tenía el Plan Nacional de Sida, ¿no? Para hacer un abordaje sobre esa situación tan importante que no sé por qué se acabaron en el 2004. Cataluña triunfán. Me sabe mal. Plan de acción en front. ¿Qué dice sobre el snow being good y no being good as? Uy, nada. Quiero decir que no os puedo enseñar nada porque no hay… O sea, sí, los datos sobre… Son dos datos. Ayer se lo comentaba, ¿no? Puse migración. Me salieron migraciones, ¿no? Datos epidemiológicos, ¿no? Busqué… Claro, yo me acordé porque nos sufrimos y nos amamos haciendo este… ¿Verdad, David? hostia, ¿no? Es como… ¿Dónde estaban? Ah, no, claro. Los habíamos… Como no queríamos estigmatizar, los habíamos quitado. Sí, los habíamos quitado porque, claro, era población general, pero, claro, ¿no? ¿Dónde están? ¿Sí? Claro, las acciones… Bueno, hay entidades, ¿no? Que sí que hacen un esfuerzo, ¿no? Para hacer accesibilidad a información y otras que hacen esto. Me sabe muy mal porque son compañeros y compañeras y algunas estáis aquí, pero esta es la campaña necesidad del 2014. ¿Estereotipos? No, lo siguiente. Los inmigrantes que ya os digo que son maricones, gays, HSH, como… ¿Sí? Sí, estos son los inmigrantes, ¿no? Y estas son las mujeres, ¿no? Con la niña, el niño, ¿no? Sí, sí. Esto es un bebé, creo, ¿eh? La guitarra y la bolsa de compra. Falta el mocho. Vale, ¿pero qué ha hecho Creación Positiva? ¿Cuál es súper mega campaña? Ninguna. Quiero decir, ¿sí? No hemos hecho ninguna campaña específica. ¿Sí? ¿Sí? Nos ha… Ya… Sí, no hemos hecho ninguna campaña específica, ¿no? Hemos integrado, ¿no? Lo digo de forma maliciosa, ¿no? Toda esa perspectiva en nuestras campañas generalistas, invisibilizando realidades, invisibilizando posiciones, invisibilizando interseccionalidades, ¿sí? La súper mega guay de Creación Positiva. ¿Qué hacemos en atención? En estos momentos, en estos son los datos, lo digo porque también lo hacíamos una reflexión en estos días que normalmente tampoco explicamos mucho las… cómo estamos interviniendo, ¿no? O qué estamos haciendo y me parecía como una buena oportunidad y nos ha parecido como una buena oportunidad, ¿no? Entonces, estamos haciendo atención en… nosotros hacemos un abordaje desde el counseling, desde la atención y en sede, ¿no? En la calle del Carmo, en el Raval, las que sois aquí conocéis el Raval. Nosotros somos de ámbito estatal, atendemos básicamente mujeres de Cataluña, así que es de toque mayoritariamente de Barcelona, pero también vienen algunas mujeres del resto de… del país para vernos, ¿no? Porque, claro, el estigma del VIH ya se ha acabado con las políticas y los pactos sociales. No existe el estigma. Pues nada, en estos momentos, cada año está variando, pero en estos momentos el 64% de las personas atendidas son mujeres, ¿no? Y en mujeres, el 60% de las mujeres que estamos atendiendo son mujeres con DNI. Bueno, no sé si con DNI, no les preguntamos el DNI, qué chunga somos, ¿no? En todo caso, que identificamos como mujeres del Estado español, ¿sí? Y luego ya veis que hay como un 7% de mujeres de… Esto me encanta, ¿eh? Lo de los continentes, lo de África, 2% de Asia, ¿no? Europa, el 4%, ¿no? de Latinoamérica el 26% y de América del Norte el 1%, esa una, ¿vale? Y de Oceanía, cero. No me preguntéis dónde está Oceanía. Lo digo porque, sí, muchas veces no damos la visibilidad de que esa… Esas mujeres de las que estamos hablando en la epidemiología, ¿no? que estamos describiendo y que estamos invisibilizando cuando tienen VIH necesitan también lugares para poder hacer un proceso de recuperación y ya vamos a ver, ¿no? No sé si diferente o igual que las mujeres aborígenas autóctonas con DNI, sino algunas de las cuestiones que creo que pueden ser interesantes y que son interesantes y que queremos compartir desde Creación Positiva, ¿no? Tenemos un modelo de atención social que aquí está Ita, nuestra compañera trabajadora social, que ha atendido, por ejemplo, 31 personas, ¿no? Es cierto que hacemos una trayectoria un poco diferente en el tipo de atención que nosotras realizamos. Estamos atendiendo a 19 mujeres y a 11 hombres, ¿no? Ya veréis que el nivel de atención es alto porque nosotras tenemos un sistema en el que el acompañamiento es intensivo con el tema del tiempo, no nos preocupa mucho. Eso, ¿no? Nos agobia nuestras vidas, pero no nada más, ¿no? Y creo que es importante. Os iba a poner, bueno, esto, la atención realizada en este 2018 destaca que el volumen creciente de situaciones con mucha precarización y vulnerabilidad. Hemos detectado y abordado un 38% de situaciones graves de precariedad entre personas atendidas y una proporción creciendo en los últimos años. Destaca que un 63% de las mujeres de situación de precariedad han estado en mujeres. Situación a la que a la vegada, esto es una catalanización, afecta a un 38% de las mujeres atendidas. El grado de precariedad que estamos viendo a lo largo de estos años es absolutamente, no solamente creciente, sino aberrante, porque cada vez estamos viendo todo el tema de precariedad. Cuando decimos precariedad, le comentaba a Ita y si quiere luego Ita puede intervenir. Gracias, Ita. Estamos utilizando como los estándares para poder poner en evidencia de lo que estamos hablando. Quiero decir que no es una percepción generalizada, sino que realmente esto está afectando la mal jodida llamada crisis, que no lo ha sido si no es el sistema, sigue afectando y ha seguido afectando a las mujeres, que todas esas situaciones están precarizando la vida de las mujeres, no solamente la salud, sino la vida, que es esa relación entre salud y vida. Pero también todo el tema del estigma y también todo el tema de la situación con las mujeres migrantes. Quiero decir, esa presión de ese racismo institucional, etcétera, también está condicionando. Luego ya vamos a ver que hay tres elementos importantes que tienen que ver, cómo no, con el tema de la vivienda y todo el tema del trabajo, que para nosotras es como importante. Os iba a poner los datos sobre el programa que tenemos en prisión, que llevamos nueve años haciendo, que nosotras empezamos a intervenir en prisión en el 2002 con talleres, que hemos atendido este año 2018 a 216 mujeres en Barras y en Brián y un 57% son mujeres migrantes. Pero la presentación nos he dicho que hoy es uno de los días más tristes para creación positiva. Hoy se presenta la licitación de este programa y por diferentes circunstancias que no puedo explicar por ahora, no nos vamos a presentar y eso puede suponer que dejemos de trabajar en unos meses, con lo cual es uno de los días más complicados y eso tiene que ver con la violencia institucional. Con lo cual estamos bastante jodidas porque no solamente afecta a Patricia que está en la sala y a Mar que están en la sala y a Luisa que están en la sala, a Lucy que está en la sala, a Sandra que está en la sala, a Ita que está en la sala, a Laura que está en la sala y a las otras compañeras que no están en la sala que están fuera como Ana, como Rosario, como Ana, como la otra Ana, como Mónica, que somos el equipo de creación positiva sino sobre todo a las mujeres que nosotras estamos atendiendo con lo cual estamos realmente jodidas. Y os voy a explicar lo que seguimos atendiendo en la entidad en referencia a las mujeres migrantes, mujeres en general pero sobre todo mujeres migrantes. La preocupación por el deterioro actual o futuro de la salud física. Perdona, es que estoy un poco emocionada. Vamos. La preocupación por el deterioro. La carencia o la mala información sobre prácticas de riesgo y medicación y otros aspectos. Esto es como llegan las mujeres que es el claro ejemplo de lo que hemos estado explicando. Quiero decir, la consecuencia de lo que nosotras estamos atendiendo. No la consecuencia de las vidas individuales de las mujeres porque para eso estamos sino realmente la consecuencia real de las políticas nefastas, de la violencia institucional, de la violencia racista que sufren tantísimas mujeres como ha explicado María son realmente el cómo se traduce, el cómo se cosifica. ¿Buenos días? Gracias. Esto va a ser internacionalmente visto y ahora lo he visto. Claro, ¿qué es la gestión? Somos súper guays en la asociación, pero claro, cuando decimos la gestión de la cotidianidad de la relación de vivir con el VIH, claro, gestión es la vida. O sea, cuando intentamos explicar qué hacemos o qué es lo que pasa a las mujeres que viven con VIH, a las mujeres migrantes que nos acceden, claro, están hablando de las entrañas, están hablando de cómo eso que llamamos vulnerabilidad se transforma en el cotidiano, en las relaciones, en algo que se sigue manteniendo por mucho que nosotras estemos trabajando. Digo muchas, es todas las personas que estamos aquí, que es con el tema del estigma. O sea, no hemos conseguido acabar con el tema del estigma y las mujeres migrantes es muy importante. Y es muy importante no en contextos que podemos pensar exclusivamente entre iguales, porque tenemos ese prejuicio también, que es como en el colectivo, en el poder. No, no. Es en esa presión social que tiene que ver realmente con el tema del estigma. Yo me acuerdo, hace muchos años, una mujer de origen chino, que no me acuerdo de la región, porque hace muchos años, que yo iba a atenderla a su domicilio, no digo la población, pero era en la zona del Gaba, etc. No era de Gaba, como habéis podido comprobar, que yo iba a su domicilio, porque realmente no podía salir de casa. Estoy hablando de hace... 15 años. Me acuerdo también de otra mujer que atendí hace 17 años, una mujer filipina. La primera mujer de origen chino le perdimos la pista, tenía realmente una situación, una dificultad muy importante, porque en realidad estaba viviendo una situación de violencia, absolutamente aislada. Aislada porque no era una violencia solamente de su pareja, sino era una violencia realmente del entorno. O sea, no había un acceso, o sea, tenía el acceso sanitario, pero no había realmente una red. Estoy hablando de hace muchos años. Y la mujer, compañera filipina, de origen filipino, ha vuelto a la entidad. Estuvimos trabajando con ella y entonces ha vuelto. Y está en una situación precaria de salud. Y a ella le gustaría poder, por ejemplo, acceder a esas super mega prestaciones que tenemos. Las pensiones, no contributivas. Porque como no tiene todo lo que ha trabajado, pues no puede acceder a la pensión digna que debería tener. Pero claro, no está suficientemente jodida como para poder tener acceso, porque claro, no está incapacitada. Solamente la vida le pesa. Digo solamente porque es como el solo. ¿Os acordáis del solo? Pues esto es de lo que estamos hablando. Entonces, de lo que estamos nosotras ofreciendo en ese espacio es cómo gestionar eso. Cómo gestionar la pobreza, pero no la pobreza económica o energética, sino la pobreza de los recursos que no estamos destinando realmente. Porque esas situaciones es de lo que estamos hablando. El aislamiento y la carencia de apoyo no solamente son a nivel genérico, sino realmente tiene que ver con el apoyo institucional. Porque sí que vamos a ver que las mujeres migrantes sí que han construido red. Y es una de las cosas que creo que son más valiosas o las cosas que hemos aprendido más. Porque muchas de las mujeres, cuando vienen de origen con el VIH, ya han previsto algunas de las cuestiones. Las mujeres limitadas, pero han previsto, porque saben que solas no van a poder. Es cierto que muchísimas mujeres no pueden acceder, pero nuestra experiencia es que realmente han podido construir una red que no sabemos si luego le puede dar apoyo o no. Pero que saben que tienen una prima o que tienen la prima de la prima, que tienen como esas referencias. Pero con esa red no hablan del VIH. Porque es el elemento más importante. No se habla. Hemos hecho también casi un eufemismo cuando nosotras hablamos de la capacidad de proteger y defenderse a la vida y en las relaciones, que tiene que ver con la violencia machista. Las mujeres que atendemos en Creación Positiva, tanto las mujeres migrantes como las mujeres que no lo son, han sufrido la gran mayoría violencia machista, pero tanto o más o menos que vosotras, las que estamos en esta sala. La historia es cómo las han podido identificar o cuál es el impacto y la magnitud de esa violencia. Y qué recursos tienen como para salir. Creo que realmente en la mesa de después lo vais a poder profundizar también. Pero es un cotidiano nuestro. Quiero decir, el acompañamiento de poder detectar, de poder hacer un buen acompañamiento, creo que lo estamos haciendo bien en ese sentido, realmente tiene que… Para nosotras es muy importante. Hay un elemento que también queremos destacar que tiene que ver con el tema de salud mental. Ayudarme a buscar otro término, ayudarnos a buscar otro término. Pero realmente la estructura de salud mental en este país, llámese Cataluña, España o como os dé la gana, porque realmente da igual, funciona mal en todos los sitios, no está realmente atendiendo, están nuevamente victimizando. Para nosotras es muy grave, porque la entidad además tiene una sobrerepresentación de estas mujeres. Tengo aquí a Emma, que es una de las maravillosas, de las mejores profesionales de toda Cataluña, que trabaja en el Hospital Clinic, que la adoramos y la queremos mucho. Que ella, cuando nos levantan el teléfono y nos hacen una derivación directa, sabemos que es una situación compleja. Nosotras creo que nos hemos especializado en situaciones complejas, que no entendemos como hegemónicas, pero nuestra hegemonía es precisamente las situaciones complejas, porque qué es complejo si no realmente la vida, y tiene que ver precisamente con esa gestión. Porque toda la basura, perdonar, política, que os he leído sobre las recomendaciones, perdón con el tema del plan, pero con nuestro amor, esa basura política institucional de indicadores que luego no se traducen, no la gestionamos, la sufrimos. Y realmente lo que es interesante es poder ver todos los elementos de reparación y de recuperación. Y el mejor elemento de reparación y de recuperación es quitarte las etiquetas. Es que insisto con eso. Por eso, para nosotras el tema de lo de salud mental es importante. Porque las mujeres que muchas veces llegan y las mujeres que han sufrido situaciones de migración traumática, que yo diría que son todas, porque irte de tu casa, de lo que era tu casa, a otra casa, cuando a lo mejor no tienes ni casa, ni la tenías allí, estos siempre son eufemismos, tiene un impacto real sobre la vida, la vida psíquica, la vida psicológica de las mujeres, la vida emocional, porque tiene que ver con eso, con la vida. Les importa una mierda los CD4s, les importa una mierda la carga viral, porque de eso no se vive, te mueres, pero no se vive. Las mujeres que estamos atendiendo experimentan situaciones de exclusión residencial, y más concretamente se encontraban en diferentes situaciones de viviendas inadecuadas e inseguras. Esta es nuestra realidad. Hemos utilizado el indicador de la Unión Europea porque queríamos visibilizar qué es el problema sustancial. Y ese problema sustancial tiene que ver precisamente, el tema de la vivienda con las mujeres y también los hombres, pero en especial el tema de las mujeres tiene que ver con la precarización general de la vida. No solamente con el tema del acceso a un trabajo, o el acceso, como os explicaba, que lo he explicado un poco mal, porque ha parecido como una anécdota de la mujer que no puede trabajar, pero que tiene que trabajar, y que su recorrido emocional sobre el trabajo es de esclavitud. Me río yo de las abolicionistas con el tema de la esclavitud. Y yo lo soy, pero me río yo del discurso evolucionista sobre lo que es trabajo esclavo. Las mujeres que no pueden tomarse su tiempo, o que no nos podemos tomar su tiempo. La pobreza energética, otro bonito eufemismo para hablar de la vida. De la vida, porque claro, ¿no? Nosotras lo hablamos en la entidad, ¿no? O sea, nos parece que es uno de los elementos también invisibilizados, porque claro, no estamos hablando de una factura, de un pago de la factura. Estamos hablando de que las mujeres puedan o no pagar esas facturas. Tienen frío. Y el frío no se paga con una factura. Parece que es una absurdez lo que acabo de decir, pero no, no estamos hablando solamente de ese frío. Estamos hablando de esa sensación, ¿no? De que, del miedo a endeudarse, de endeudarse más, quiere decir que el periplo que tienes que hacer para ir a la trabajadora social, para hacer no sé qué, para no sé cuánto, nos puede parecer fácil cuando estamos cómodamente sentadas en nuestros despachos. Pero cuando no es solo lo que te pasa, cuando no es solo lo que te pasa, esto es una gran montaña que tienen que subir. Esa sensación como de angustia, ¿no? Que se comporta, que se traduce en el frío. Para mí es como muy visual, frío. Y eso es la vida de las mujeres que nosotras estamos atendiendo, de las mujeres que viven con VIH, que son migrantes, que están en una situación, como tantísimas mujeres en el mundo, ¿no? Para nosotras es un tema, creo que... ¿Cómo voy de tiempo, Rosa? Que para nosotras es un tema importante el tema de la confidencialidad. Para las mujeres migranas y para las mujeres no migradas. Esa cultura de la confidencialidad que tenemos las profesionales, que pensamos que está hecho. No, no está hecho. Al contrario, hay miedo. Y ese miedo realmente condiciona. El hecho de que muchas mujeres tengan como el espacio seguro, nuestro espacio seguro, nuestra entidad, para nosotras es una herramienta de trabajo, ¿no? Con ellas. Pero a nivel ético para la entidad y a nivel profesional y a nivel de nuestros discursos o a nivel de las reflexiones que nosotras hacemos, nos parece terrible. Que hayan tantísimas mujeres que el único espacio seguro que sientan sean nuestros despachos. O sea, podemos decir qué guay somos o podemos decir vaya mierda de sistema que tenemos que realmente las mujeres no sientan que se está garantizando eso. Porque la confidencialidad no solamente es un derecho, sino es una perspectiva ética de los servicios que estamos ofreciendo. Y eso condiciona a las mujeres, ¿no? No solamente para poder cambiar su conducta sexual, ¿sí? Sí, en ese eufemismo, sino realmente para poder gestionar cómo quieren vivir, cómo queremos vivir, ¿no? Nos preocupa y denunciamos, como muchísimas profesionales, que seguro que no sois vosotras, porque normalmente no son las que… Pero lo dejo ahí. Nos preocupa cómo seguimos en el 2019 encontrándonos profesionales que siguen teniendo verdaderos informaciones aberrantemente incorrectas sobre el VIH, sobre los derechos sexuales, sobre los derechos humanos, sobre el tema del acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria. Y también nos parece aberrante que el sistema sanitario catalán y el sistema sanitario del Estado no actúe sobre eso. Porque actúa sobre si un cirujano sabe hacer una operación, ¿verdad? Porque, sí, es imposible que un cirujano… Es improbable que un cirujano que no sepa operar esté, ¿sí? He dicho improbable. ¿Y por qué se permite que haya gente que esté atendiendo en una perspectiva más social, más sanitaria, más psicóloga? Que no tenga los estándares mínimos para poder atender, que sea racista, que sea estigmatizadora, ¿no? Y eso no solamente se soluciona con formación, se soluciona con una política real de que eso no es una cuestión ética, sino que es una cuestión intolerable para el sistema. Pero, sin embargo, eso es como de, bueno, las formamos, ¿no? No, no, ¿qué hace la institución sobre eso? Porque eso es violencia institucional también. Violencia institucional no solamente es que el departamento en el que yo estoy sentado, que está aquí arriba la señora que ha venido, la Montse, o que el Uriel no está aquí, ¿no? Me diga cuando se van o de, ostras, me has dejado preocupada con el tema de la exclusión sanitaria en Cataluña. Hola, ¿qué tal? Pues a mí más. El tema de los silencios administrativos, la angustia de cuando no respondemos, ¿no? Yo ya sé, ¿no? Pero ese tema para nosotras es importante, ¿no? Cómo se alargan algunos de los procesos es realmente terrible para la vida de las mujeres, ¿no? Algo positivo, algo que para nosotras es absolutamente estremecedor es como la fuerza, ¿no? De ese estigma, ¿no? Cuando lo convertimos en un hecho político, la lucha, ¿no? La lucha no solamente de las entidades, sino de las mujeres que nosotras estamos como acompañando en este proceso realmente es la idea esa de generar redes entre todas, ¿no? Independientemente de nuestro ser o estatus, de nuestro origen, ¿no? Pero esa red, ¿no? Que para nosotras, o por lo menos para mí, aquí sí hablo en primera persona, evidentemente tiene un carácter político. Creo que cuando estamos hablando de qué hacer o cómo dar respuesta a esta situación tan aplastante que os estoy explicando desde hace un ratito, es realmente hacer una lectura política, ¿no? Delante del esencialismo del sistema, feminismo radical. Delante del esencialismo de las etiquetas, diversidad. Y delante de la inoperancia, lucha y más jornadas, espero. Gracias, compañeras. Gracias, Montse, por una intervención cargada de razones, de datos, de hechos y de motividad, ¿no? Que tendremos que recoger, yo he recogido muchas cosas y, bueno, me tienes que explicar alguna otra de estas noticias que has dado. Bien, dejamos un pequeño espacio para si hay alguna pregunta, alguna reflexión, alguna interacción con la ponente antes de hacer el descanso. ¿Alguien se anima? Lo de interacción con la ponente, tranquilizaros. Sacaros las mascarillas de oxígeno y... ¿Alguna? Bueno, pues yo tengo una. Por la parte que a mí me toca, ¿eh? En el tema del plan de acción, que ya me comentaste también en otro momento, el tema de que no aparecían las personas como concepto, ¿no? Personas migradas. Sí que es cierto que se abordó en relación a no objetivar, no dar el mensaje de culpabilizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que ahora tendría que recoger? ¿Cómo sería la mejor manera para ni etiquetar ni nada? Es decir, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo tendríamos que plasmarlo de cara al futuro para intentar paliar esto? Que no haya una mala interpretación, ¿no? Claro, para mí, o sea, no estoy segura realmente. O sea, la cuestión es cómo lo construimos políticamente. Porque no hay una explicación real sobre qué significa la diversidad de origen. Y si es de origen exclusivamente. Porque, claro, ayer lo comentábamos, ¿no? También lo comentábamos en la cena. Teníamos una cena previa, ¿no? Y una de las cuestiones es como ¿cuándo dejas de ser inmigrante? ¿Cuándo dejas de ser no venguda? Claro, es como una... La perspectiva que estamos teniendo sobre inmigración, claro, es como ¿qué datos necesitamos más para poder hacer un abordaje real? No tanto es cómo queda reflejado, ¿eh? Sino con quién estamos interviniendo y qué pasa cuando dejamos de intervenir. Porque estamos interviniendo como en todo, en las emergencias, ¿no? Cuando llegan. Esa idea como que llegan con, ¿no? Que les damos esa masterclass de lo que es España, lo que es Cataluña. No, no. La historia es en qué procesos podemos acompañar. Y tiene que ver precisamente con eso. Yo no lo tengo muy claro porque tengo muchísimas dudas, particularmente tengo muchas dudas cómo realmente abordar que el centro sea la diversidad de origen. Porque no es solo la diversidad de origen, es cómo se cruzan todas las diversidades. Nos ha pasado con el trabajo que hemos estado realizando precisamente con los compañeros de SidaStudio, en una guía que estamos realizando precisamente para cómo abordar, estamos haciendo una forma, vamos a hacer una formación sobre cómo trabajar los derechos sexuales en formación, ¿no? Y va a formar parte de la estrategia que tiene el propio Ayuntamiento de Barcelona. Y hemos cambiado el paradigma. Hemos hablado, ¿no? Desde cómo los ejes de la diversidad. Nos ha costado y nos está costando horror porque realmente no tenemos esa experiencia. Porque no hemos aprendido los paradigmas sobre esa experiencia. Entonces, no es tanto solamente visibilizarlo, creo que es importante visibilizarlo, pero visibilizando si realmente luego le das una respuesta integradora. Con lo cual, es como el género, ¿no? Es como cómo de transversal y cómo de política concreta tienes que realizar. Entonces, es como, ¿por qué pusimos hombres que tienen sexo con hombres? Quiero decir, ¿por qué en el plan dedicamos un capítulo específico a hombres que tienen sexo con hombres? ¿Por la epidemiología? ¿Por qué es la tendencia? No, porque es política. Claro, ¿qué pasa con los... O sea, por ejemplo, en el debate que tuvimos con cómo hacíamos las jornadas estas, ¿no? Que antes no lo he explicado. Tuvimos serias dudas y nos centrábamos exclusivamente con el tema de las mujeres migrantes, ¿no? Porque estas jornadas tienen una perspectiva... Las que habéis podido seguir y las que os animo a que veáis un poco también la trayectoria de qué temas hemos estado tratando. Nuestra perspectiva ha sido siempre transformadora respecto a lo que es la violencia machista y hemos incorporado, por ejemplo, todo el tema de la LGTB-fobia. Y tuvimos dudas de cómo... Sí, hacíamos una mesa específica con todo el tema de las personas migradas, cis hombres o... Sí. Me encanta lo de las categorías, ¿eh? Para hablar, por ejemplo, de todo el tema de la situación de las personas, por ejemplo, refugiadas también, ¿no? O de las personas migrantes que nosotras estamos atendiendo o que estáis atendiendo en otras organizaciones. Decidimos centrarnos exclusivamente con el tema de mujeres. Podríamos hacer mañana otras jornadas... No, chicas, tranquilas. Podríamos hacer otras jornadas sobre hombres, migrantes y en esas categorías ficticias, ¿no? Digo ficticias porque hemos deconstruido esa terminología de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero, claro, la cuestión es como qué hacemos con eso, ¿no? Y nosotras tomamos esa decisión política. Pero, claro, la decisión política no solamente es cómo lo introducimos, sino es, por ejemplo, qué se financia. Pero ya no es solamente qué se financia, sino es qué problemas de coordinación tan graves tenemos en Cataluña y en el resto del Estado en el que se replica, ¿no? Que se replica constantemente. Porque nos hemos centrado en el tema de mutilación o yo me he estado centrando... Ay, perdonad, nos hemos centrado en el tema de esa lógica de violencia en la pareja o en entornos. Pero hablemos de mutilación genital femenina o de esa cosa nueva que aparece que es matrimonios forzados, ¿no? Que es como, hola, ¿qué tal? También. Sí, no, pero es como, bueno, ¿por qué no pivota en todo el tema de violencia machista? Hay un análisis que precisamente hicimos desde la creación positiva en el 2017-16 que pone al gobierno catalán y en el gobierno español lo va a hacer brevemente porque hemos hecho un estudio sobre Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña en el que ponemos encima de la mesa que los modelos de abordaje de las violencias machistas no funcionan. Y no funcionan básicamente porque hay un problema institucional que es la mala coordinación. Pero la mala coordinación no porque seáis muy malas coordinándos, sino porque realmente hay una complejidad en el que el centro no es el colaborar y el trabajar, sino es hacer. y creo que llega un momento en el que no es tanto, sino que realmente haya una interacción y que los planes no sean es, ¿a ti qué te toca? Inmigración, ¿se te ocurre poder? Sí, ¿a ti qué te toca? Juventud, ¿no? ¿A ti qué te toca? Prasón, ¿a ti qué te...? ¿Sí? Vale, ¿curremos un poco y llegamos a un plan? No, no, es como, ¿cómo trabajar de forma conjunta? Entonces es como, bueno, creo que el resultado, visto después de haber digerido el plan, haber digerido el plan es mucho, el catalán y el plan multisectorial de España grande y libre, de unido, pero me parece que es un momento de ir un poquito más allá, de realmente ver no solamente lo que ponemos, sino si nos escuchamos. Y no nos escuchamos. Bueno, tú y yo sí. Bueno, pues continuaremos escuchándonos. Como dice fuera, el futuro no es masclista, el futuro somos todos y todas y todos y todas nos necesitamos. Y a ver si nos parlem, si nos escuchamos y si nos ponemos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.